Hoy vamos a realizar esta oración poderosa al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que Dios nos ha dejado para que a través de Él nosotros podamos tener paz para que a través del Espíritu de Dios nosotros podamos tener libertad porque así lo dijo Dios, que adonde está su Espíritu allí hay libertad y es por eso que en esta oración poderosa vamos a aclamar a nuestro Padre Celestial que Él venga a enviar de su Espíritu sobre cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros podemos recibir de su Espíritu el Espíritu de Dios no es para algunos cuantos el Espíritu de Dios todos los pueden recibir pero por una obvia razón no todos la reciben porque la reciben aquellos que la buscan aquellos que lo piden, aquellos que quieren tener el Espíritu de Dios en su vida y nosotros con ese deseo, con esta oración de querer ver en nuestras vidas el Espíritu de Dios obrando en nuestros caminos trayendo paz, trayendo esta liberación, trayendo esta felicidad nosotros le vamos a decir a nuestro Señor que Él venga a derramar de su Espíritu porque no tan solamente el Espíritu de Dios es el que nos trae esta liberación el Espíritu Santo es el que nos da el poder de Dios para levantarnos el poder de Dios para permanecer de pie el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de poder hacer aquellas cosas que antes por sí solos nosotros no podíamos hacerlas cuántas veces hemos pensado y hemos dicho cómo me gustaría poder hacer tal tarea, hacer tal cosa pero no puedo hacerlo cuántas veces hemos pensado y hemos dicho cómo me gustaría ser una persona diferente, cambiar tener un carácter diferente poder ser una mejor persona en mi matrimonio con mis hijos, en mi trabajo cuántas veces hemos buscado cambiar y no hemos podido hacerla por eso es que el Espíritu Santo cuando Él está con nosotros cuando el Espíritu Santo Él está dentro de nosotros Él nos da este poder y aquí está la importancia porque nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo y que vamos a hacer en este momento de pedirle al Espíritu Santo que Él venga a tocar en nuestra vida a traer esta liberación y a darnos este poder pero el milagro de Dios es el que va a suceder el milagro de Dios es el que va a obrar en nuestra vida porque va a ser el Espíritu Santo que va a estar aquí con nosotros por eso que para esta oración me gustaría pedirte que si quieres y tienes esta fe si quieres dejar aquí en los comentarios si tienes algún pedido o si tienes algún milagro que pedirle a Dios o si quieres pedirle a Dios la capacidad, el poder de cambiar o de poder realizar alguna tarea alguna cosa o algún don que quieres pedirle al Espíritu Santo lo puedes dejar aquí en los comentarios porque le vamos a presentar a Dios con mucha fe con mucha certeza en nuestra oración vamos a entregar estos pedidos nuestras oraciones y si quieres orar por alguien en especial también puedes dejar el nombre de aquella persona si quieres dejar la fecha de nacimiento la puedes dejar también aquí en los comentarios vamos a comenzar esta oración orando con el Salmo 51 porque es el Salmo que hace referencia al Espíritu Santo vamos a hacer esta oración poderosa en este momento ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto o ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar en el nombre de Jesús y así es Padre mío como nosotros buscamos en este momento de tu fortaleza y de tu misericordia Señor porque sabemos Padre cuánto te necesitamos cuánto necesitamos Señor ver un milagro tu bendición en nuestros caminos que tu poder Señor venga a tocar oh Dios en nuestras vidas sacando Señor todo lo malo sacando Señor todas aquellas ataduras quebrando Señor todas aquellas cadenas del mal que espiritualmente Señor nos tenía allí agobiados sufriendo Señor padeciendo tantos males pero clamamos a ti Señor porque tú eres un Dios misericordioso un Dios que tiene piedad de aquellos que te buscan de aquellos que te claman a ti como lo hacemos Señor en este momento buscamos Señor de tu ayuda ten piedad Padre y saca Señor todo este sufrimiento saca Señor todo este tormento que realmente Padre ya no podemos seguir cargando en nuestras vidas que ya no podemos Señor seguir viendo en nuestra casa en nuestra familia por eso Señor venimos a ti en este momento pidiéndole al Señor el milagro pidiéndole al Señor el libramiento la liberación Señor delante de todos estos males ah Padre mío haz este milagro líbranos Señor de todas las maldiciones hereditarias líbranos Señor de todos aquellos males que estaban así atormentando a nuestros hijos líbranos Señor de aquellos pleitos que estaban reinando en nuestro hogar de aquellos espíritus Señor que estaban generando Dios aquella separación en el matrimonio liberanos Señor de aquellos males que querían dividir a nuestra casa con tantos males Señor que vemos reinar allí en nuestro hogar en estos momentos Señor que necesitamos ver a nuestra familia unida en paz en felicidad hemos visto Señor como a cada día se ha dividido más y más nuestro hogar hemos visto Señor como a cada día nuestra familia se ha separado por qué motivo Señor por qué razón hay tantos males Señor que estaban allí por detrás por eso Padre lo que nosotros no podemos hacer te pedimos Señor realízalo en nuestra casa y sin importar Padre mío de donde estos males han llegado quizás sean oh Dios maldiciones hereditarias maldiciones que venían pasándose de generación en generación quizás Señor eran envidias quizás Señor eran brujerías hechicerías pero sea oh Dios de donde sea que aquel mal haya llegado que sea tu poder oh Dios que venga a quebrarlo que sea tu poder oh Dios que venga a sacarlo arrancarlo Señor de nuestra vida que sea Señor tu luz la que venga a disipar todas estas tinieblas Señor para siempre corta Señor toda esta maldición corta Señor todo este daño para que podamos ver Señor la felicidad para que podamos ver Señor este libramiento para que podamos ser libres por tus manos poderosas Señor envía de tu espíritu envía Señor de tu espíritu porque adonde está el espíritu de Dios allí realmente Dios hay libertad allí Señor realmente hay paz hay felicidad envía Señor de tu espíritu sobre nosotros sobre nuestra familia sobre cada persona Señor por el cual en este momento clamamos y pedimos a ti envía Señor de tu presencia allá Señor donde ellos se encuentren quizás estos familiares estaban allí internados en un hospital o algunos Señor estaban allí en otra ciudad en otro país pero adonde estén Señor sabemos que para ti no hay límites Señor alcánzalo Señor allí adonde ellos estén visítalo Señor en este momento y toca Señor allí en sus vidas derrama Señor de tu presencia derrama Señor de tu poder obrando Señor en todo su cuerpo obrando Señor en toda su vida levantándolo Señor haciendo este milagro el milagro Señor de la cura también restaurando Señor los huesos restaurando Señor cada órgano de su cuerpo levántalo Señor a través de tu gracia hace este milagro Señor que quizás la medicina ya no podía hacer nada quizás la medicina ya había desahuciado aquellas personas pero para ti Señor no hay nada imposible levántalo Señor a través de tu poder así como el Señor ha curado a tantas personas así como el Señor ha dado la vista a aquel ciego de nacimiento así como el Señor ha curado a aquella mujer que hacía 12 años tenía aquel flujo de sangre así como el Señor ha levantado a Lázaro levántanos Señor en este momento levántanos Señor en nuestro cuerpo restaurándonos Señor de toda enfermedad de cualquiera que fuere esta dolencia este dolor este malestar Señor sabemos Señor que ninguno de estos males que ninguno de estos problemas delante de ti Señor no son nada el Señor es mayor el Señor es más grande que todas estas luchas que estamos atravesando y creemos Señor que por tu grandeza y que por tu poder y por tu infinita gracia nosotros vamos a vencer a todos estos males que vamos a ver tu gloria manifestándose en nuestros caminos porque nada Señor son estos problemas delante de ti y que el Señor así como es un Dios grande un Dios vivo y poderoso grande también será lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas y en toda nuestra familia que vamos a ver oh Dios a nuestros hijos bendecidos en paz a nuestra familia al matrimonio a los nietos a aquellos familiares que por el cual nosotros pedimos el Señor que vamos a ver este milagro de esta gran bendición porque tu presencia tu luz es la que nos levanta la que abre las puertas que estaban cerradas la que va a bendecir Señor nuestro trabajo que el Señor es el que va a traer la providencia trayendo Señor oportunidades abriendo Señor puertas de trabajo que el Señor va a bendecir todas las obras de nuestras manos porque a donde coloquemos Señor nuestras manos allí vamos a ver el milagro de Dios es Señor trayendo el progreso es Señor trayendo la bendición ah Padre mío confiamos Señor que así será confiamos que la ventana de los cielos serán abiertas en este momento derramando el Señor bendiciones hasta que sobreabunde bendiciones que viene de lo alto cosas realmente sobrenatural que todo Señor van a darse cuenta que el Señor es el que nos ha bendecido que el Señor es el que ha transformado nuestros caminos por eso Padre nosotros en tus manos nos entregamos estas necesidades nuestros pedidos y queremos Señor decirte a ti Padre que confiamos en tu poder sabemos Señor que hemos cometido fallas que hemos cometido errores sabemos Señor que necesitamos Señor de tu perdón por eso también Padre te pedimos Señor perdónanos perdona Señor nuestras fallas perdona Señor nuestros errores sabemos Señor que muchas cosas han salido mal por causa Señor de nuestros propios errores por nuestras propias fallas por eso Padre ten misericordia de nosotros ayúdanos Señor a que podamos ser diferentes ayúdanos Señor a que todo pueda cambiar necesitamos de tu perdón y de tu misericordia ayúdanos Señor a través de tu Espíritu Santo a que podamos tener la fortaleza necesaria para ser diferentes para ser fuertes delante de la adversidad para no desanimar ayúdanos Señor a través de tu Espíritu Santo a que podamos permanecer de pie a cada día sin desistir sin dejar de creer porque a veces Señor la mayor lucha que hemos enfrentado está siendo dada dentro de nosotros contra los miedos contra las dudas contra la incertidumbre y es esta batalla Señor que queremos vencer esta batalla Señor delante de los miedos de las dudas de la incertidumbre queremos vencer Señor esta batalla en nuestro interior pero solo Padre no vamos a poder Señor derrama de tu Espíritu Santo aquí en nuestros corazones ven Señor y entra en nuestras vidas ven a ser morada en este momento ven a fortalecernos ven a llenarnos de vida dile a Dios en este momento Señor yo abro mi corazón ven a ser morada en mí ven a entrar aquí en mi corazón Espíritu Santo ven a darme la fortaleza ven a darme el poder de Dios para que yo pueda Señor vencer para que yo pueda Señor ser diferente cambiar aquellas cosas que por sí solo no he podido cambiar dile a Dios Señor entra aquí en mi ser ven a ser morada en todo mi vivir ven a traer Señor esta fuerza ven a traer Señor esta paz esta felicidad que esta alegría que esta paz Señor venga a salir oh Dios de nuestro corazón hacia afuera que Señor venga a ser morada y así oh Dios como dice tu palabra que de nuestro interior venga a correr ríos de aguas vivas ríos Señor de felicidad de fortaleza en el nombre de Jesús Señor pues en tus manos nosotros colocamos nuestro futuro y recibimos Señor esta paz recibimos Señor este perdón en todo nuestro interior en el nombre de Jesús recibe en este momento el perdón de Dios recibe en este momento la paz la alegría la felicidad que el Señor el derrama allí sobre tu vida Dios te perdona Dios es el que te levanta el que te fortalece el que te toma por la mano derecha y te dice no temas yo estoy contigo recibe esta paz recibe esta gran bendición y si así lo crees dile a Dios yo creo Señor y yo recibo esta bendición para la gloria del Padre para la gloria del Hijo y del Espíritu Santo y si así lo crees escriba aquí en los comentarios amén Señor en el nombre de Jesús esa paz esa tranquilidad esa fortaleza que sientes en este momento es solamente la señal de que Dios realmente ya está obrando allí en tu vida y que así como nosotros también podemos sentir ese poder esa paz esa fortaleza después de nosotros haber orado después de nosotros haber buscado a de Dios así también nuestros familiares las personas por el cual hemos orado en este momento ellos también han sido tocados allí por Dios sea donde sea que ellos se encuentren Dios ha tocado allí en sus vidas y es importante que nosotros como hemos orado en este momento pidiéndole a Dios que Señor venga a perdonarnos venga a limpiarnos es importante que nosotros sepamos que realmente Dios nos ha perdonado Dios nos ha limpiado nos ha purificado y el paso uno de los primeros pasos que uno da hacia un cambio de vida realmente es cuando uno reconoce sus fallas y sus errores no con el fin de uno estar todos los días allí diciendo yo no merezco yo no voy a poder salir hacia adelante Dios no me va a perdonar ya no hay chance para mí no con este fin sino con el fin de buscar en Dios el perdón y la misericordia porque Dios sabe que nosotros somos seres humanos y Dios sabe que nosotros somos propenso a equivocarnos a fallar pero el problema no es que uno se haya equivocado que uno haya cometido un error el problema está cuando uno no se arrepiente cuando uno no reconoce su falla y su error la persona que sabe reconocer que ha fallado la persona que sabe reconocer su error y pide el perdón es una persona que realmente está preparada para cambiar para crecer y es aquellas personas que van a ver de parte de Dios la misericordia y el poder de Dios manifestándose en su vida porque si yo le digo a Dios Señor te necesito te pido perdón te pido misericordia ayúdame a cambiar esto es lo que le da lugar a Dios en mi vida para que Dios él pueda obrar para que Dios él pueda hacer aquellas cosas que nosotros por sí solos no podíamos hacer nosotros pidiendo en Dios la misericordia y el perdón estamos dando el lugar a Dios a que Dios venga a obrar en todos nuestros caminos por eso es que nosotros vemos aquí en esta oración en este salmo 51 como estábamos orando el salmista David él le decía a Dios Señor perdóname límpiame y seré más blanco que la nieve cuando David hacía esta oración a Dios él venía de cometer un error gravísimo porque él se había acostado con la esposa de uno de sus soldados de más confianza y para que no se enterase después David mandó a matarlo a este soldado tratando de ocultar su gravísimo error pero todo salió a la luz el pecado de David salió a la luz este gravísimo error trajo muchas consecuencias terribles como cada error que nosotros podamos cometer pero David él tenía el arrepentimiento sincero allí en su corazón y es por eso que haciendo esta oración a Dios él le decía a Dios Señor límpiame lávame él le decía purifícame y hay un versículo que dice acá en el versículo 10 de este salmo que hemos orado del salmo 51 David decía así crea en mí oh Dios un corazón limpio David le decía a Dios Señor crea en mí un corazón limpio él sabía que no lo tenía aquel corazón limpio pero quería tenerlo nosotros también hemos cometido fallas sabemos que no tenemos quizás un corazón limpio quizás no hemos hecho lo que agradase a Dios pero lo importante es es que haya un deseo sincero genuino de arrepentimiento de buscar en Dios este cambio de pedir a Dios la misericordia porque si hay este sincero corazón este verdadero arrepentimiento la verdad no importa lo que hayamos cometido la falla quizás sea grande sea pequeña o sea como sea este error que hemos cometido Dios él nos limpia Dios él nos perdona porque lo que Dios se fija es la sinceridad que hay en nuestro corazón por eso es que nosotros podemos decir en este momento Dios nos ha perdonado Dios nos ha limpiado Dios nos ha purificado y Dios nos perdona Dios nos purifica para que nosotros podamos tener un nuevo recomienzo una nueva historia una nueva vida una vida que Dios él tiene preparada para nosotros y siempre sabemos que lo que Dios él tiene preparado para nosotros son cosas maravillosas extraordinarias a veces lamentablemente las personas no aprendieron a perdonar a veces las personas van a juzgar van a condenar pero lo importante es que nosotros hemos recibido el perdón de Dios que bueno sería que las personas también supiesen perdonar supiesen dar una nueva oportunidad pero si no lo hacen lo importante es que tenemos el perdón de Dios y con el tiempo también esas personas que quizás hoy no nos han perdonado o que siguen juzgándonos por errores por fallas que hemos cometido en el pasado esas personas también tarde o temprano van a aprender a perdonar o si no perdonan van a poder ver ellos que realmente Dios nos ha perdonado y que nosotros hemos creído y hemos recibido este perdón de Dios y seguía diciendo más aquí el salmista en esta oración algo muy importante aquí en el versículo 11 dice así no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu David le decía a Dios no aparte de mí tu santo espíritu David le podía haber dicho a Dios no me quites el reino no me quites el oro la plata no me quites el castillo que yo tengo pero no fue eso lo que David le pidió a Dios lo que David le pidió a Dios es no apartes de mí tu espíritu porque David sabía que todo el oro toda la plata todos los bienes que él tenía materialmente esas cosas nos llenaban su corazón porque de qué serviría tener todo el oro toda la plata todo el lujo pero si por dentro se sentía vacío se sentía solo nosotros también sabemos que de nada serviría que nosotros tengamos todo el oro toda la plata pero si por dentro nosotros estamos vacíos nosotros estamos allí desfalleciendo por dentro de nada serviría lo más importante es que nosotros dentro podamos tener la paz la fortaleza porque si nosotros por dentro sentimos esta paz esta alegría de poder tener a Dios el Espíritu Santo en nosotros si nos sentimos con esta fortaleza por fuera también vamos a vencer por fuera sabemos que los problemas se van a levantar hay males que se van a levantar que van a surgir van a haber situaciones difíciles pero como estamos fortalecidos por dentro esta fuerza este Espíritu de Dios es lo que nos lleva a vencer también exteriormente por eso es que es algo fundamental que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros no es casualidad que cada vez que nosotros oramos y pedimos a Dios que Él venga a entrar en nuestra vida no es casualidad que nosotros en ese momento nos sentimos en paz nos sentimos renovados nos sentimos fortalecidos nos sentimos llenos de vida no es casualidad es porque Dios está dentro de nosotros y eso es lo que nos lleva y nos impulsa a seguir hacia adelante esto nos hace pensar y nos hace ver que nosotros a cada día debemos de buscar esta fortaleza este pan nuestro porque cuando el Señor Jesús Él decía danos el pan nuestro de cada día no hacía referencia solamente al pan físico sino al pan espiritual que es poder tener el Espíritu de Dios dentro de uno lo recibimos lo tenemos y Él es el que nos limpia nos perdona y nos renueva me gustaría que si crees en esta oración si crees en esta palabra escribas aquí en los comentarios yo lo creo yo lo creo en el nombre de Jesús y vamos a dar esta última bendición Padre poderoso nosotros queremos darte gracias una vez más por tu palabra por tu fortaleza te queremos dar gracias Señor porque el Señor es el que nos guía porque el Señor es el que nos va mostrando el camino gracias Señor y te pedimos que nunca nos falte oh Dios este alimento que nunca nos falte Señor esta fortaleza porque si el Señor está aquí con nosotros nada Señor nos va a poder derrotar si el Señor está aquí con nosotros quien será contra nosotros gracias Señor por tu misericordia gracias Señor por tu gracia gracias Señor por todas las cosas en tus manos entregamos nuestro futuro y nuestros caminos para la gloria del Padre para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo que así sea por la fe si esta oración ha sido de bendición en tu vida te pido que dejes un me gusta un like aquí en ese video y si no estabas suscrito te invito a que te suscribas aquí a este canal para que no te pierdas ninguna de las oraciones que realizamos siempre y también me gustaría invitarte a que realices esta oración conmigo durante tres días representando al Padre representando al Hijo y al Espíritu Santo si quieres hacer este propósito de perseverancia y de buscar a Dios entonces te invito a que realices esta oración durante tres días y vas a ver que la fortaleza y el Espíritu de Dios a cada día que lo busquemos va a estar aquí sobre nuestras vidas yo me voy quedando por aquí pero te quedas allí con la mejor compañía la del Espíritu Santo 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 la del Espíritu Santo